Y con sentimiento, esta es la banda Y esto es una más de Sleepy ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué pasó? Dímelo ya Explícame, dame una razón porque no lo entiendo Si te vas así porque sí, encontraste otro amor Tú me dices que terminó, ya no te quiero Mira amor, amor a mi corazón, estás sufriendo por tu amor Porque tú te vas, ya no seas cruel y deja de herir mis sentimientos Mira amor, amor a mi corazón, estás sufriendo por tu amor Porque tú te vas, ya no seas cruel y deja de herir mis sentimientos Ay corazón, que dolor, que dolor Tienes costeras, en superior a Nueva York ¿Qué pasó con nuestro amor? ¿Qué pasó? Dímelo ya Explícame, dame una razón porque no lo entiendo Si te vas así porque sí, encontraste otro amor Tú me dices que terminó, ya no te quiero Mira amor, amor a mi corazón, estás sufriendo por tu amor Porque tú te vas, ya no seas cruel y deja de herir mis sentimientos Mira amor, amor a mi corazón, estás sufriendo por tu amor Porque tú te vas, ya no seas cruel y deja de herir mis sentimientos Y ahí va, para las estrellas del éxito Eso que no es Como lo goza, el loco Barrera y su pequeño muchito ¡Espan! 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 Gracias por ver el video.